Amigas, amigos, ¿cómo están? Pues, déjenme decirles que dentro de todo el conglomerado que nos corresponde vivir en esta vida, amigas, amigos, siempre hay máximas, siempre hay normas que hay que observar para que nos vaya mejor. Una de ellas, la simplicidad. La simplicidad es la meta, la meta más alta, alcanzable cuando se han superado todas las dificultades. Siempre que deseemos llegar a una meta, alcanzar un objetivo, siempre, pero siempre, busquemos aplicar la simplicidad en todas, cada una de nuestras acciones. Pues, la simplicidad nos llevará a superar todas las dificultades que encontremos en nuestro camino. Por ello, se dice pues, que la simplicidad es la meta más alta. Amigas, amigos, siempre seamos positivos.